Hay algo de ti, que me incita a buscarte Lo que me hace sentir, no existe en otra parte Es que cuando yo te veo, escapo de la realidad Entre todos mis deseos, tú estás en primer lugar Mami, acércate, tócame, siente a mi cuerpo Pégate, dime qué tú estás sintiendo Yo por ti me volví loco, yeah Y para un loco hay una loca Mami, acércate, tócame, siente a mi cuerpo Pégate, dime qué tú estás sintiendo Tú a mí me prendiste el foco, yeah Y si te paso a buscar, sin que tu mano descubra Vamos pa'l mar, no quitamos la duda Qué rico, tus ojos chinos se ven tan bonitos Tú me traes mareado como Ramos versus Messi Intenté agarrarte, pero tú dijiste casi Metí al enfermo, yeah Y tú eres la cura perfecta, vas a ser mi cuerpo Mami, regálame un chance Que por ti doy pelea y te doy hasta que te canse De mí no pueden compararse Si te la pasan tirando, pero ninguna es tu clase Después soy party after en el balcón Frente a Miami, baby, haciendo el amor Mami, acércate, tócame, siente a mi cuerpo Pégate, dime qué tú estás sintiendo Yo por ti me volví loco, yeah Y para un loco hay una loca Mami, acércate, tócame, siente a mi cuerpo Pégate, dime qué tú estás sintiendo Tú a mí me prendiste el foco, yeah Oh, 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 yo Argentina en la casa Mami Yes, yes Yes, yes Yes, yes No, 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 no Gracias.